Yo soy Ruben2TNT y continuamos en el canal con la segunda parte del DLC de Pokémon Esferlata y Pokémon Púrpura. El disco Indigo y en el episodio anterior Kass capturó un Pokémon y ahora nos teníamos que enfrentar a él de nuevo. Así que vamos a ello. En posición. Prepárate. Esta vez sí te voy a ganar. El entrenador Kass te desafíe. Sácate la paga. Adelante, Rápagos. Muestra el alcance de tu. Muestra el alcance de tu. Será cambio de terápagos. Vale, ya tenemos forma. Esta es la verdadera forma del tesoro oculto. Bien, ahora seguro que van. El primer golpe no, pero el segundo ya sí que le quita. Pensaba que el tesoro oculto no tendría puntos débiles. Vamos a tirar un Corpurencia. Para subirnos ataque y defensa. No es posible que terápagos no dé para más. Hay algo que se nos escapa. Aquí hay algo que se nos escapa. Me he sido un crítico. Pues con el Corpurencia tirado no me tenía que haber tratado tanto. Y esto me fastidia para no fumar. Pero bueno, el suño de una cillesta. Por qué? Por qué? No lo entiendo Hombre, has capturado al Pokémon a la fuerza Pensaba que con Terápagos Con el tesoro oculto Me volvería más fuerte ¿Por qué no he vencido? Kass Ya basta, no sigas por SK Tienes razón Algo no cuadra Parece que la cantidad de energía ateracristal Que emite es demasiado baja Además que su apariencia No concuerda con la representación Con lo representado en el libro Escarlata Entonces, ¿terápagos no es el tesoro oculto? No No es eso Quizá deban cumplirse ciertas condiciones Para que se transforme en el auténtico tesoro Pues claro Terápagos es energía ateracristal en estado puro Kass, rápido Debes teracristalizarlo Hazlo reaccionar a la energía del órbete Hazlo reaccionar a la energía del órbete De la cristal Solo así el tesoro oculto Obtendrá su auténtico brillo Entendido La ilustración del libro Escarlata de la Ciel Terápagos ha recuperado su forma auténtica Este es el verdadero tesoro oculto Del área cero O no, Kass, rápido Devuelvelo a su pokeball Voy Terápagos vuelve ¿Cómo? No ha vuelto ¿Cómo es posible? Pues mira Una vez que en una Master Ball Un Pokémon se escapa de ella Está metiendo energía de forma alarmante Si no lo siento mucho chicos Cuento con vosotros para detener la pena ¿A qué estás esperando enano, Spagira? Tenemos que hacer algo rápido Esto no puede estar pasando No era lo que yo quería Y todo ha sido por mi culpa Ha comenzado a acumularse en el 100 Vale, se activa la habilidad de fincha Me cura Vamos a tirar En este caso Tu Corpulencia Para subirnos Ataque y Defensa De la Cluster Da igual Porque al menos estamos De la Defensa No nos va a hacer El Gota Vital Nos cura Vamos a tirar El Chorriendo Corpulencia Y luego ya vamos Con Puño de Venado Tiene contra la Cluster Que golpea a hambre Con esta forma Que es el movimiento exclusivo Exclusivo Vamos con el Pullo de Venado Ahí De todas maneras Se ha visto que solo le quedaba El Chorriendo Pullo de Venado Tiene una barrera que reduce el daño Lo vas a hacer acristalizar A vuestros Pokémon No porque si no Te acristalizan A vuestros Pokémon Si va por mi Va a morir Me va por el Chorriendo Y ya no pica tanto Con mi Tera Cluster Y de... Tiene que cañarte un ratón No había que la cristalizar Y así le quito Y así le quito la... Se ha caído Pero bueno Estaba solo a 100% Ha podido incluso conseguir O sea Es demasiado fuerte Pero lo que ha hecho Tampoco No nos vamos a ganar Dos puños de Bajer más Y me quito la barrera Dos puños de Bajer más Y me quito la barrera No se divide en daño Siempreigo con los objetivos ¡No! Espérate, no sean otros dos. No, 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 no... Tengo que serlo más. No hayas que hubiera ruido con la barrera. No hay que ser justo. Tengo que ser justo ahí. Cómo? ¿Ha absorbido energía aterra cristal? No hay que ser justo ahí. No hay que ser justo aquí. Otra vez. Me ha cambiado de tipo. ¿Cómo es posible? ¿Otra barrera? Que ha generado tras absorber toda esa energía. No, no hace el favor de ayudar. Subiendo este NT no puede el sonido. Es inútil. Yo no puedo hacerlo. Vale, ¿y qué tipo es ahora? ¿Tenemos alguna información de eso? No sé. Hay que atender. No sé. Pero el puño su día lo ha dado. Lo que se hace es que no se hace. Creo que a ti por sí La befa Vamos con Overpond Ahora Ruben, dos gente, vuélvenos a... Ponernos a respander de la travis De momento, vamos a hacer que se vayan Tengo otra que está ahí, que le meto el garrote mía Vamos a travisalizar Y ahora sí que te vamos a meter un garrote mía Bueno, acá recuerdos Aumenta el ataque de Overpond Y el garrote mía Tumbamos el mismo escudo Y cambia de tipo Vamos Ahora Está sorbiendo energía otra vez Es que no tiene límite Enano, Ruben, dos gente, está al límite Tienes que hacer algo Imposible, no puedo Meta Con baker Esque number Eh Quato No Heroes La Salí el Drap Hole. Yo no puedo dejar su test solo, estaré contigo. Nada, pero sabes que nada, ya te vale. Tenías que sacarlo. Bueno, vale. Ya has problema. Se puede cambiar. Oh no. Vale. Ahí queda un poco energía, a ver si podemos hacer crítico. Vamos a pegar una lenta. No, es posible. Me pide un disminuyendo la velocidad, cosa que es buena. Aje. Aje. Eso lo hemos quitado del script. Ha fallado. Aje. Se ha pegado con el placer. Con todo lo que tiene. Se empieza a notar el efecto del poco energía. El láser no le quita nada. Y el de la clasper nos quita una barca. Si se hace algo más. voy a seguir con la tabla si me hago una inmediata le podría quitar ya el escudo lo puedo sacar a más que le quiero hacer va a caer el hogar con tengo que confiar que el Dragonite acabe con el escudo y 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 ahora lo veo claro por más que lo intente nunca lo conseguiré lo mejor que puedo hacer es aceptarlo y olvidarme del tema y pero si si yo hay que ver este hermano mío por fin te has quitado esa carga de encima y y ahora la otra ha debido de ser una experiencia aterradora y sin embargo todos habéis brillado con luz propia y habéis hecho un trabajo espléndido estoy muy orgullosa además al final rubén dos nt ha conseguido atrapar a terápago toda una azar bien está en lo que bien acaba ¿no? podemos podemos dar por concluida nuestra expedición al área cero es hora de volver a la cadena y 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 lo que me interesa que ha salido me ha salido bien porque creo que es atacante especial ha salido 5 yubes y 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